hola amigos, ¿cómo están? vamos a hacer un acompañamiento de chamamé con una introducción sencilla y fácil en el sol mayor que hacen como hago yo acá el acompañamiento con la mano derecha hacia abajo con dedos apagado y justo toco con los dedos y apago a otro apagado y hacia arriba ¿se entiende? con el dedo levanto y termino ahí después hay que darle velocidad de acuerdo a chamamé, chamamé más rapidito, chamamé más lento toco las de arriba, en este caso el sol cambio el re re mayor, séptima trato de tocar acá abajo el re trato de tocar el re no es difícil, es fácil y sencillo, podemos acompañar cualquier chamamé que no es fácil, no es fácil, es fácil deって. que no es fácil, es fácil de hacer esto para escuchar la canción acá si no queremos hacer por ejemplo esto podemos hacerlo en forma de abanico que es también otra forma de acompany el primer movimiento que hacemos lo hacemos en forma de abanico vamos al re primer movimiento, primer tiempo lo hacemos en abanico de forma sencilla y fácil me hace sonar un poquito más las cuerdas en vez de ser tan seco así hacemos un poquito, que estire un poquito más no es difícil y hacemos la introducción como hicimos el tercer traste, primero y segunda cuerda tocamos todo hacia abajo que es más fácil séptimo y octavo traste al décimo y número 10, número 12 traste, primer y segunda cuerda y después volvemos haciendo así, así pulgar e índice al re mayor después hacemos volvemos a los mismos trastes hacemos de nuevo para que salga a ver si se entiende mejor y después la segunda partecita si quieren hacer también otro son todas terceras estas todas terceras segunda y tercera cuerda fíjense el traste que voy tercer y cuarto traste segundo y tercera cuerda y ahí junto los dos dedos en el quinto traste y en el séptimo traste termino a ver si se entendió de nuevo vamos de nuevo a ver siempre con el pulgar solo y después si separada y vamos al re mayor ¿entendió esa partecita? de nuevo siempre arrastrando fíjense cuando termino siempre toco la cuerda última ¿ves? por ejemplo acá ya me voy a ver a ver de nuevo ¿se entiende? y después volvemos acá hacemos un arrastre tocamos y hacemos este arrastre armamos el re y vamos al sol y ahí empezamos a cantar fácil y sencillo ¿no? volvemos a ver de nuevo como es esta introducción este puntadito sencillito primero terminamos el re después terminamos el sol y ahí empezamos a cantar ¿ves? no es difícil lo pueden hacer y la introducción intenta tres cuerdas primera segunda y tercera ¿ves? ¿ves? no se olvide siempre de tocar un punté separado cuando llegan acá vamos a hacer un descanso ¿ves? otro descanso ¿ves? y ahí vamos al re perdón y ahí salimos y ahí vamos al sol y ahí empezamos a cantar ¿eh? ¿se entendió? bueno nos estamos viendo en otro video y ahí vamos a cantar ¿sabes? y ahí vamos a cantar Gracias.